¡Suscríbete! Pues me vas a proponer un lugar para cenar, ¿no? Sí, hoy vamos a cenar en el The Room Es un local que está aquí cerca de Sotavento Y se come muy bien Sí Os lo recomiendo a todos ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡Pues vamos a darle, cabrones! ¡Viva la madre, compañero! ¡Venga, vamos! ¡Viva la madre! Tú sabes más en el The Room que yo casi, ¿eh? ¡Mancho, va por ti! ¡Ven a guardar! ¡Viva la madre! 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 Bueno, pues ya estamos aquí en Sotavento y se presenta el gran festival Cabeza de cartel Albert Neves Cabeza de cartel, no lo dirás por la cabeza, ¿no? ¡No! Tiene un poquito de gelac, pero abarazón esta noche viene de Argentina y no para de dar vueltas por todo el mundo Bueno, un poco de gelac, no En realidad, llevo de tener como 5 o 6 horas de gelac En 3 días habré dormido como 4 horas máximo Así que imaginaros como estoy Pero bueno, muy contento de estar aquí, de compartir cabina con Marçal Ventura ¿Sabes una cosa a la que nunca me acostumbro? A que me estén grabando con los pocos estos que te dejan medio ciego A mí se me ven los poros un poquito Muy contento de estar aquí con Marçal Orgulloso de compartir cabina con una persona que conozco desde hace tantos años y que se ha convertido en el grandísimo profesional que es Así que esta noche espero que hayas cenado bien A ver si ¡Hierbas! ¡Hierbas Power! ¿Has cenado hierbas? O se bebe O se... o se... o sea Si veis hierbas, por favor, bebedlas He visto a muchísima gente que va con bandas ¿Y cuál es el más curioso? ¡Ella! ¿Por qué? ¡Yo! Tengo que decir que el título es el más que merecido, eh Si pones sin estar, tiene que hacerme una capela de algo Una tuya No, la que queda ¡Hagas lo que hagas! ¡Quítate los gallungos! ¿Por qué no llevas banda tú? ¡Porque la llevas aquí! ¡Hostia! ¡Huego de tronos! ¡Muy de rStar! ¡Muy de rips! Diana, el enanito ¿Porque soy de las que yo? ¡Oh! Elena ¿Ya has visto que todo el mundo lleva una banda esta noche? Si ¿Sabe que banda llevarías aquí? Yo La banda ancha ¡Que vas deserta VETA! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!